Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Mikan El día de hoy, como se habrán dado cuenta, nos encontramos en Cusco Y les voy a mostrar cómo hacer un tour en Cusco Hagando una agencia sin preocuparte por nada de moto Bueno, te preocupas por cosas básicas, en verdad Bueno amigos, ya estamos en el aeropuerto Y nuestro avión sale a las 4.50 de la mañana Y nos estamos en Cusco Por Peruvian Airlines Les estoy hablando así porque este es mi intento para grabar este video lo mejor posible Dentro de mis antecedentes ya habrán visto mis sister stories El video va a salir un poco extraño porque uno, se mueve la garganta Dos, me han sacado la mola de juicio, no sé si se nota Pero este cachete está como más hinchado que otro Y no son mis cachetes normales, este está más hinchado Y este es el intento de mi mamá por reemplazarme en este video Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, ¿no? No puede ser posible que no te sepas el diálogo Clase de madres Este viaje va a ser mío Nos vemos en el avión amigos, si es que llegamos Con vida Ay amigos, ya llegamos ¿Ahí está mamá? ¿Está? Me había olvidado de cómo era el olor de la Sierra del Perú Y así llegamos y nuestros amigos de la agencia ya nos están esperando fuera del aeropuerto Para llevarnos a nuestro hospedaje El vuelo y el hotel lo conseguimos en una oferta a través de espelar.com Bueno amigos, ya llegamos al hotel Hemos subido cinco pisos ¿Está bien? Me subido Vamos a desayunar con mami acá Tenemos quequito Un poquito de naranja Unos pancitos Serranitos Lindo, rico Una de las cosas importantes que tenemos que hacer al llegar es tomar nuestro mato de coca Amigos, no es droga Aquí la coca es una hoja No es droga Ayuda a curar el soroche o el mal de altura Así que tómenlo amigos Bueno amigos, a pesar de que me vamos a la perga Estamos yendo a hacer el city tour Aquí en Cusco, mami está atrás La tasa importante es que las calles son angostas Entonces la gente muy cortamente es de turno para pasar Capital histórica del Perú y del Imperio Tahuantinsuyo Conocida como el obligo del mundo posee el centro político y territorial del Imperio Caico El departamento de Cusco nos muestra una importante variedad geográfica Desde naturales corrilleras y relieves hasta el río Urubán Y obviamente no podíamos perdernos la experiencia de probarnos los trajes típicos Que son elaborados de manera artesanal Y donde los cortados cuentan más de una historia Estamos mirando la plaza de Cusco Ya me siento un poco mejor Vamos amigos, me muero de hambre, eso sí Perdónen mis cachetes Estoy agarrando ya el buen humor para poder hablar más ¡Vamos! Bienvenidos a la plaza de Cusco Bueno amigos, les voy a contar la verdad Cuando mi mamá y yo viajamos A ella le gusta ser bien cómoda Entonces a ella le gusta así todo como que listo Entonces yo me encargo de buscar así lo más barato Entonces este video va a ser un poco el video magnate de Diana Busco tres estrellas con Lucy y Diana Debo que contarles Yo soy mejor de ambos mundos Yo me acomodo a lo fancy Y a lo que mi bolsillo puede pagar En este caso estoy de lo fancy Porque mi mamá, no sé, sabe Ella es cara Se merece todo Yo también, no, pero no me alcanza a veces Estamos en el restaurante frente a la plaza de Armas El restaurante se llama Mistura Green Entonces lo que coincide acá es que pagas 10 dólares Entonces si hago una carta La que puedes escoger en tu entrada Fruta de fondo Puedo hacer bebidas por 10 dólares Mi momento Dejimos sopa a la menúca Ensalada de palta Filete de trucha Y lomo de alpaca Algo que deben de probar Sí o sí Si pasan por Cusco Y empecemos el City Tour Primera parada El templo de Concacha Templo de oro Templo Inca más importante del imperio En este templo la piedra es fina y perfecta Por dentro y por fuera Este es el jardín solar del Coricacho Acabamos de llegar a Sarasaiwaman El parque arqueológico abarca más de 2.997 hectáreas Y dentro del parque arqueológico se encuentran templos menores En este caso este es un templo De culto al dios Illapa Al dios Rayo Por eso tiene la forma de zigzag El dios Illapa Es muy importante porque es el dios que trae la lluvia En el rayo no hay lluvia El rayo trae el agua Y por él trae la vida a la tierra Caicos un chis Causa y ninchista Causa y ninchista Huichayman Huichayman Uraiman Chauviman Chauviman Ujuma Un momento amigos Ya que ustedes están ansiosos por tomarlo Pero que es lo que ustedes dijeron tan bonito que han hablado Ustedes dijeron tomaremos por lo vivido Arriba Abajo Al centro y para adentro Huichayman Un saludo Un saludo ¿Todo bien por casa? Casi Ya no estamos para estos trates Ya no estoy para estos trates amigos Estamos llegando a Pucapucará Después de haber sufrido Subir allá a Tamomachay Ustedes se dan cuenta que algo nos va mejor Cuando mamá y yo podemos hablar frente a la cámara Si puedes caminar y hablar al mismo tiempo Significa que la altura no te está afectando tanto Pucar rojo Pucará fortaleza Sería fortaleza Todo por el tono medio rojizo que tiene la arcilla Que lo cubre Ahora, este lugar no es un templo Acá no hay adoratorios Ni fuentes de agua Ni nada por el estilo Además, miren su arquitectura Les indicaba que la arquitectura va a depender mucho De la función que tiene Si va a ser un andén agrícola Si va a ser la casa de un campesino pobre No necesariamente que es delfino o trabajo en piedra El trabajo fino es para los templos Estamos a Kenko Última parada, creo Del sitio y todo Y lo que me encanta Es que seguimos bajando Ya, ya hemos subido Kenko significa Saco o laberinto Su nombre original es Patallacta Lugar sobre lo alto Es un adoratorio inca Hay una mesa ceremonial Donde hacían las momificaciones aquí En la fábrica textil de Saksayama Donde se hacen los textiles originales Ah, y te dan de cortesía un matecito de coca Que Diana no va a tomar Porque no puede tomar nada Eso me dijo mi dentista, amigos Ok Y además nos van a enseñar en este lugar A diferenciar un tejido de alpaca real De uno que es imitación Conocer una prenda Si es verdaderamente alpaca Bebé, alpaca, adulto Es sintético Y así no se deje engañar Cuando hagan sus compras O lleven a sus países de recuerdo ¿Sí? Yo quiero llevar el tren Lungo Machuichu Gente ya no fastía Pero ahora solo me fastía la garganta Vamos a la sala de espera Para esperar nuestro tren Vamos a la sala de espera Para tomar un café Vamos a comer y subir La boja jar Porque mamá prefirió En modo fancy De irnos a Machuichu Y ya pues Nos vamos a ir a Machuichu Nos lo merecemos La manera en la que lo merecemos Porque siempre ricas Nunca ricas Siempre perras Nunca perras Así que envidiennos Tenemos una mala noticia Mamá se sienta en frente Y yo me siento acá Parece que el concepto De números seguidos No significa que se va a sentar A tu lado Existen paradas Que dejan a pasajeros Que optaron Ir caminando Trekking Le llaman a mis amigos Llegamos a Aguascalientes Donde tomaremos un bus Para Machuichu ¿Verdad? Una ciudad situada En el río Urubamba Y se le conoce Como punto de acceso A las ruinas incas De Machuichu Ahora estamos pasando acá Para Aguascalientes Hasta que Venga el bus Que nos llevará A Machuichu A las 10 de la boja Entrar ya A la visita guiada Por dos horas Y libre por dos horas Acabo de ver las escaleras Ya No puedo más Una de las 7 maravillas Con el nombre Significa montaña viva Mandado a Cuchuí Por el Inca Pachacute En el siglo XV Este centro arqueológico Se encuentra a 80 kilómetros Al noroeste del Cusco Y la altura de aquí Es de 2,400 metros Se venimos en el mar Es decir que De la ciudad del Cusco Ustedes han descendido Mil metros más abajo Por lo tanto El piso ecológico Donde se encuentra el lugar Se llama Yunga Tropical Ceja de Célptico Se podría decir Que los mejores meses Para visitar aquí Empiezan desde junio Hasta octubre Porque no se registran Muchas lluvias En esta parte del valle Un profesor De historia latinoamericana Conocido como Jairan Bingham Catedrático En la Universidad de Yale En los Estados Unidos Porque él iba en busca Se llamaba Vilcabamba Que según la historia Vilcabamba fue la última capital De la resistencia inca En contra de los españoles Y después que Bingham Encontró Machu Picchu Por accidente Estoy a aprender muchas cosas Que la primera vez que vine No aprendí Porque era muy joven Y no le tomé importancia A la información Que me preguntaron Pero ahora estoy Como para ser embajadora De Machu Picchu Y contar la historia completa Un detalle es que Esta puerta es más grande Que las demás Que vamos a ver adentro Es 2 metros Con 30 centímetros De alto Y a veces las personas Se dicen ¿No? ¿Por qué diseñaron puertas Tan grandes? Entonces dicen Ah es que los incas También eran altos Lo cual es falso Los incas eran pequeñitos Lo primero que se dijo De Machu Picchu Es que por el hallazgo De los huesos El hallazgo de los huesos George Eaton dijo Que el 90% Pertenecía a mujeres Y el 10% a varones Pero ¿Por qué dijo esto George Eaton? Es que los esqueletos No medían más de 1,65 1,60 1,65 1,50 Y las mujeres 1,40 1,45 Por eso es que Ese señor se confundió Diciendo que estos huesos Pertenecían a mujeres Puras mujeres Puras mujeres Mayormente mujeres Pero después de varios años John Verano Otro antropólogo Estadounidense Dice Al reestudiar otra vez Los huesos Dicen No George Eaton estuvo equivocado Porque aquí los huesos Pertenecerían a 50% varón Y 50% mujer Lo cual nos da la idea De que el hombre andino De hace 600 años No es de estatura alta Es de estatura baja Aquí dos cosas importantes Amigos La arquitectura colonial española No nos ha servido de nada Porque aquí hay muchos terremotos La segunda cosa importante Es por favor gente de Yale Devuélvan a nuestros Nuestros profesores Por favor Devuélvan a nuestros ancestros Encuentra siempre En lo alto de las montañas Porque esto les permitía De alguna forma Seguridad ¿No? Aparce Control territorial Cuando hablamos nosotros De control territorial Quizás uno de los factores Habría sido eso ¿Qué es lo que pasa? Los incas solamente duraron 95 años nada más Y en ese tiempo Habrían pues de expanderse Tan grande Que para el Inca Habría sido un poco difícil Administrar poder por él mismo ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hace? Se supone que este hombre Descentraliza el poder ¿Y cómo? Construyendo centros administrativos De control territorial Llamas y alpacas Amigos Estos animales Andan libre por Machu Picchu Y sé que muchos Quieren tomarse fotos Con ellos Pero por favor Sean amables Y no los acosen demasiado Recuerden que son seres vivos Que disfrutan de su libertad Aprovecha mucho el conocimiento del guía turístico En verdad nunca dejas de sorprenderte con cada hecho histórico Y sobre todo es increíble lograr entender cómo esta ciudadela fue construida La Cosmovisión Inca La Cosmovisión Inca es uno de mis temas favoritos Y estoy segura que será uno de los tuyos también En esta calle De Sudita Que nos han dicho que este es el camino para las aguas termales Porque tenemos como hasta las 7 Y qué mejor que conocer aguas calientes Vamos a agradecer a tus amigos 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 hemos llegado a la cima De aguas calientes Donde están las aguas termales Por si acaso Alquilan ropa de baño aquí a 3 sueles Por si no trajiste tu ropa de baño Pero nosotros nos vamos a meter Porque consideramos que el alquiler de ropa de baño Es algo poco higiénico para nosotros La toalla tal vez me pelaron de baño Como que no Y tampoco me puedo expender mucho el calor por mis puntos Entonces Hemos venido hasta acá a ver Y vamos a buscar ahora el happy hour de peperino Dos pisco hours después Y una partida intensa de yenga Lloviendo La mamá le dice a esto lluvia Esto no es lluvia Pero está agarrando un poquitito nada más Todo bien El cuadro extrema de yenga De la competitividad de estas chicas No O en de yo gané Yo gané dice Y ahora estamos en la fea artesanal De aguas calientes De aguas calientes Tu cara está rojita mami Tu cara está rojita Amigos ya nos vamos de vuelta a Ollayna y Tambo Para ir de nuevo a la ciudad de México Y descansar por el día de hoy Chao 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 Bueno amigos Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like al video Si les gustó Suscríbanse a mi canal Para más contenido Y no se pierdan la segunda parte De nuestro viaje a Cusco En el siguiente video Un agradecimiento A pesar de nuestros amigos De la agencia Maltatour Que les voy a dejar Toda su información Y contacto Abajo en la cajita de descripción Chao 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 Chao